¿Qué es el proceso de designación del rector de la Universidad Nacional? La naturaleza de los procedimientos utilizados para nombrar al rector de la Universidad Nacional y el tercero el carácter de la representación, de la representación estudiantil, de la representación profesoral pero también de la representación de la comunidad. El debate fue intenso, el conflicto también en la medida en que muchos miembros de la comunidad consideran que la consulta no es tenida en cuenta, al mismo tiempo consideran que los procedimientos utilizados no son democráticos y que las representaciones no son verdaderamente representaciones. Todo esto constituye un tema de debate sobre la democratización del gobierno y de la vida académica de la universidad. Y la democratización tiene relación directa con la forma como la comunidad se construye a sí misma, como se constituye a sí misma. Y entonces estamos frente a un tema constituyente. ¿Cómo vamos a permitir, mediante qué mecanismos vamos a permitir, que la comunidad académica se constituya a sí misma? Eso es el comienzo de un proceso constituyente. Proceso constituyente que toca diferentes aspectos de la vida universitaria. La composición, la estructura y las funciones de los cuerpos colegiados. Y cuando hablo de cuerpos colegiados estoy hablando del consejo académico, del consejo superior, de los consejos de facultad, pero también estoy hablando de otros cuerpos colegiados que pueden existir en la universidad nacional. Algunos plantean que exista un congreso universitario. Ese debate está ahí, está en el centro. El segundo, ¿de qué manera vamos a nombrar o a designar a las autoridades académicas? ¿La participación va a ser democrática? ¿Y en qué consiste la democracia? ¿La democracia simplemente implica una elección directa? ¿O la democracia también podría comprender elección indirecta con electores? ¿O la democracia podría comprender más bien órganos colegiados que definen el gobierno universitario? Ese es un debate que tenemos que hacer sobre los cuerpos colegiados. Pero también, ¿cómo participan los estamentos, estudiantes, profesores, trabajadores, en la elección de las autoridades académicas? Autoridades académicas como el rector, autoridades académicas como los decanos, como los jefes de departamento. Esta participación es importante. En tercer lugar, ¿cuáles son los espacios participativos reconocidos institucionalmente? ¿Sólo los regulados, como los claustros y las colegiaturas, que sirven para el proceso de planeación? ¿O también espacios participativos autónomos, como las asambleas, las colectivas? ¿Cuál es el papel que van a tener esos espacios dentro del gobierno universitario? ¿Y cuáles son las formas de control de la administración universitaria? ¿Cómo se va a desarrollar la política y la política democrática en la universidad? Todos estos puntos son fundamentales para la discusión y la deliberación de la comunidad académica. La tarea que tenemos hacia adelante es que todos los miembros y todos los integrantes y las integrantes de la universidad puedan participar en este debate, en el cual van a estar presentes los consejos de facultad, el consejo académico, los claustros y las colegiaturas, pero también asambleas colectivas, que podamos hacer una deliberación amplia y podamos tomar decisiones colectivas que nos lleven a redefinir las formas de gobierno y las formas de organización de la vida académica.